El Barrandero Aquí está Demostrando su talento, su juventud y su sentimiento José Luis Martina Una vez yo te vi pasar ¿Con quién, con quién? Con Martínez, que era mi amigo Con mi amigo Néstor Te dije, hola, ¿cómo estás? Y tú ya no me conocías Pero tú no me miraste ¡Ay, minta! Qué bonito paseabas tú En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor ¡Hablábamos de amor! Qué bonito paseabas tú En el parque de aquel lugar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor Voy a José Luis Martina ¿Qué creías tú? ¿Qué pensabas tú? ¿Qué pensabas tú? ¿Qué habrás creído? ¿Qué acaso te iba a rogar? ¿Qué acaso te iba a buscar? Eso es lo que querías Eso es lo que querías Todas las mujeres son iguales Voy a papá Voy a papá Lucho Busco un amor Busco una mujer Que me ame Que no me saque la vuelta Eso duele, eso duele Claro que sí compadrito Claro que sí compadrito Que me diga la verdad Que me diga la verdad Yo no acepto ni de borracho Ni de cojunto Busco un amor Sincera Busco una mujer Que sea fiel Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Ustedes Eso no, no, no Que canten las mujeres Dicen Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Escuchen las mentirosas Mujer es así Que mantenga su distancia Llego Para que quiero Prefiero estar bien Verse solo Que para acompañado Amor es así Que se vaya con Néstor Marquina Ay no, 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 no Vamos, vamos Lucho Busco una mujer Que me quiera Que me ame Pero que no me saque la vuelta Compadre Eso duele Eso duele Que sea sincera en el amor Que sepa cocinar Que sepa lavar Y que sepa hacer el amor Busco una mujer Busco una mujer Que sea bien Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Vamos, me perucho Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Escucha Mujer es así Si me saca la vuelta Si me saca la vuelta Me doy veneno Para que quiero Y cuando muera la entierro calaza y boca abajo Mujer es así Si revives a vaya más abajo Ay no, 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 no Para celosa, para eso sí Para celosita, para eso sí Para cocinarme, para eso no Para lavarme, para eso no Para celosa, para eso sí Para celosita, para eso sí Para cocinarme, para eso no Para lavarme, para eso no Vamos Super Chabras del Marú ¿Dónde están las mujeres sinceras? Las mujeres que no son interesadas Eso, eso, eso Pura jarana, pura jarana, pura jarana Para celosa, para eso sí Para celosita, para eso sí Para cocinarme, para eso no Para alabarme, para eso no Para celosa, para eso sí Para celosita, para eso sí Para cocinarme, para eso no Para alabarme, para eso no ¡Salud! Raúl Linares y esposa, señora inocente Flores e hijos Yasuki, Rony, Kengi, y nos vamos por Apongo Ayacucho Salud, salud, Borjito Gutiérrez de Ñica Pásame el pisco, pásame el pisco Vamos a pasar a la cantina Todavía hay más canciones